No sé lo que va a pasar Que vayan las primaveras Bailando y gozando Que la vida es corta, corta, corta Y la felicidad es eterna El alma no miente Las sonrisas tampoco Amo tu mirada Cuando sonríes y bailas Fiesta pa' aquí Fiesta pa' allá Fiesta pa' aquí Fiesta pa' allá Aquellas tierras lejanas Donde los colores Quiero recordar El atardecer en el campo Y en la ciudad Ay, mi gente linda Ay, qué alegría Ay, 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 ay Yo quiero fiestar Aquellas tierras lejanas Donde los colores Quiero recordar El atardecer en el campo Y en la ciudad Ay, mi gente linda Ay, qué alegría Ay, 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 ay Yo quiero fiestar No sé lo que va a pasar Yo solo sé Que hay que fiestar No sé lo que va a pasar Yo solo sé Que hay que fiestar Que se me bañan las primaveras Bailando y gozando Que la vida es corta, corta, corta Y la felicidad es eterna El alma no miente Las sonrisas tampoco Amo tu mirada Cuando sonríes y bailas Eso No sé lo que va a pasar 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 Gracias.